Música La lorocos y lorocos de la cocina Mi nombre es Sebastián y hoy les traigo una rica receta Una rica mariscada Pero para poder hacer esta mariscada Tenemos que ir a darnos un vueltín al puerto Entonces vamos a hacer esto Muy rápidamente Vamos a regresar tomando todas las Medidas de precaución Usando la mascarilla, alcohol, gel Y todas las medidas que sean necesarias ¿Lonja para hacer ceviche? Sí, sí ¿Tiboroncillo? ¡Tiboroncillo! ¡Uha! ¿Y esta tiene solo el tartila? ¿Esta tiene solo un hueso en medio? Ah, ¿y esta como la tiene? ¿Cuántas libras? ¿Una libra? ¿Y esta como la tiene? ¿Una libra? ¿Una libra? ¿Una libra? ¿Una libra? ¿Una libra? ¿Una libra de ese? ¿Una libra de ese? ¿Una libra de ese? ¡Una libra de ese! ¡Deme dos libras! ¿Como tiene ese camarón? Este otro es muy puesta de modalita y como supongo nuestra receta lo primero sería limpiar nuestros calamares les vamos a quitar la plumita o esa espinita que tiene en la parte de adentro a todos los calamares después lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar todos nuestros camarones le vamos a quitar la carcasa y también la cabecita pero esto no lo vamos a botar porque lo vamos a usar para nuestro caldo después lo que vamos a hacer es comenzar a filetear nuestro tiburón sí después de filetear nuestro tiburón sí lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a preparar el mirepoa y que es el mirepoa es básicamente un corte pero todo lo que le vamos a echar al caldo va a estar adentro de nuestro mirepoa que sería una media zanahoria una cebolla cuatro ramas de apio cinco dientes de ajo y perejil ahora después de tener todo esto muy bien picado lo que vamos a hacer es ponerlo todo a hervir por unos 45 minutos las cosas que tenemos que tener en consideración es que tenemos que apoyar el comercio local para que todos salgamos adelante entonces yo les aconsejo de que si no tienen que salir de su casa no lo hagan pero si van a comprar mariscos o alguna otra cosa hágalo con comerciantes pequeños personas que estén al lado tiendas acuérdense que cuando la economía se mueve y nosotros gastamos en negocios pequeños estamos contribuyendo a que todos salgamos adelante después de 45 minutos hirviendo lo que vamos a hacer es poner nuestros caparazones y nuestras cabezas de camarón adentro en el caldo obviamente ya todo comenzó a ebuir ya no tenemos mucho líquido entonces la vamos a poner alrededor de medio litro quizás un poquito más de agua y los vamos a tapar y lo vamos a dejar ebullir o hervir por otros 45 minutos después de dejar hervir todo esto muy bien lo que vamos a hacer es que vamos a colar todo lo que tenemos ahí acuérdense que lo que estamos usando es prácticamente la espina de nuestro pescado entonces no necesitamos todo ese eso que quedó ahí lo que necesitamos y lo que estamos haciendo es un caldo y ese caldo tiene que quedar limpio entonces todo lo que vamos a hacer es colarlo muy bien y después de hacer todo eso lo que vamos a hacer es agregar nuestro tiburón fin y vamos a agregar también nuestro calamarcito y nuestros canaroncitos ya todo muy bien todo esto lo vamos a llevar a hervir otra vez y después de hacer todo esto muy importante vamos a comenzar a salpimentar y esto es lo que le va a dar también el sabor no olvidemos muy bien salpimentar nuestro caldo ahora si bien se fijan el caldo ha cambiado de color tiene un color blanco y eso es por todos los ingredientes que tenían nuestro mirepoix también lo que vamos a hacer es agregar media barra de mantequilla comenzando ya poquito y dejándolo hervir lo que vamos a hacer después es agregar media botella de crema o media libras de crema como ustedes le quieran llamar esta es crema de leche crema normal y no le vamos a poner un rux o harina porque no queremos que esta sopa quede como muy gruesa lo que queremos que sea una sopa delicada que sea rica no sé si ustedes se han fijado pero a veces hasta hace daño cuando le ponen un montón de crema la mariscada y no sabe a marisco sabe a simplemente a crema entonces lo que estamos haciendo es un plato muy delicado pues lo que vamos a hacer es servirlo tenemos tres comensales en la casa vamos a servir nuestra sopita hice un picadillo de cebolla cilantro y jalapeño se lo voy a poner encima y miren esta sopita delicadeza chuparse los dedos y la verdad es que se le siente el saborcito crema bien suavecito y se siente también el sabor a los mariscos la verdad es que no se siente pesada y se fijaron cuando estaba haciendo el fondo el fume de pescado el mismo fumé y las ingredientes del fumé hicieron que todo lo que estaba adentro como que cambiara de color y en realidad quedó muy delicado el sabor y se le siente el sabor a marisco pero sin llegar a ponerle otros ingredientes externos como las sopas las cremas de marisco magui o alguna otra cosa entonces el sabor es delicado a pescado pero no se siente un sabor cual sería el como sintético no comercial sino que bueno denle pulgar arriba dejen los comentarios en la parte de abajo que más les gustaría que les hiciera la receta compártanlo por favor con todas las personas que les guste y adiós mariscos